Esta es la ciudad medieval más hermosa en la República Checa, es patrimonio cultural de la humanidad. Se trata de Chesky Krumlov y a continuación vamos a ver las 15 cosas que tienes que conocer en este hermoso lugar. Así que quédate en este video hasta el final y comenzamos. Esta es la puerta principal del castillo de Chesky Krumlov y como todo castillo medieval se caracteriza por tener su foso, tiene su portón con lo que antes tenía su puente elevadizo de madera y hay una cosa interesante en el foso. Tienen tres osos gigantes, enormes, pero no te sientas apenado ya que no son animales que han sido traídos de la naturaleza, sino más bien han sido trasladados de centros de rescate. Bueno y nos encontramos actualmente en el patio número 2 del castillo que es el castillo original. La verdad es que está muy bonito este patio ya que está decorado con los desgrafiados y demás. Ahora te paso unas tomas para que veas. Y entre las principales construcciones que encontramos aquí tenemos la torre alquimista. A lo largo de este video te vas a dar cuenta de que esta torre se ve desde casi todo punto en la ciudad, ya que se encuentra en la zona más alta en la colina en la cual está construido el castillo. También uno de los detalles que llama mucho la atención es que este castillo tiene ventanas falsas. Sí, están simplemente pintadas como si fueran ventanas de verdad. Qué raro, ¿no? Empezó siendo originalmente una construcción en estilo gótica, pero empezó a tener diferentes cambios, especialmente en el siglo XVI, cuando viene William de Rosenberg, que es un famoso noble de aquella época, quien se queda a cargo del castillo. Y este señor ordena cubrir todo lo que es del gótico en las paredes, estucándolo y dándole todas estas decoraciones renacentistas. Todas las adaptaciones que podemos ver aquí del gótico al renacentista en el siglo XVI, lo hizo un arquitecto italiano llamado Baltasar Maggi. Y se podrán dar cuenta, es increíble. Este ya no es del mismo patio, es muy parecido al anterior en el que estuvimos. Bueno, una de las cosas increíbles que pueden encontrar aquí en el castillo son los jardines franceses que podemos encontrar. Y son verdaderamente muy bonitos. Acá podemos ver una fuente que se encuentra en el castillo. Bueno, los jardines del castillo de Cheskicrún no son conocidos por ser la zona en la cual en la época barroca se hacían las fiestas. Y por eso, a diferencia del barroco que podemos encontrar en muchas de las fachadas de las casas y de las iglesias que están decoradas por lo general con santos y con figuras sacadas de la Biblia, aquí podemos encontrar figuras inspiradas en la mitología griega. Más específicamente son ninfas. ¿Dónde se encontraban las ninfas? ¿Qué representan las ninfas? La fertilidad. Pues sabrán ustedes que durante el día aquí se hacían las reuniones familiares y demás de la alta alcurnia a la nobleza. Y en la noche mandaban a los niños a dormir y aquí empezaba la fiesta. En una sola noche de fiesta se quemaban 40 mil velas. Tenían que sacrificar alrededor de 40 huellas para sacar las velas. Su carne obviamente se utilizaba para los festines. Y también, al final, se hacían orgías. Por eso las ninfas están representadas aquí. Chesky-Krumlov, a diferencia de Praga, se caracteriza por ser la ciudad en donde se hacían fiestas. Aquí se hacían siempre muchas más fiestas que en Praga. Están bastante descargados de vegetación y bien, bien cuidados. Acá podemos ver incluso una especie de puente cubierto que conecta el castillo de Chesky-Krumlov con los jardines. Chesky-Krumlov con los jardines. El castillo está lleno de grupos de turistas, por suerte vine un poco después de la hora pico porque normalmente a eso de las 10, 11 de la mañana vienen los grupos con guías desde la ciudad de Praga así que el castillo está repleto, pero pasado el mediodía ya puedes encontrar un poquito más de tranquilidad para poder conocer el castillo. Y bueno, se podrán fijar, este es el puente que conecta y va directamente hacia los jardines y tiene diferentes niveles uno era para los residentes, las familias de los nobles, para la servidumbre y demás y esta es la puerta común para poder ingresar al castillo. Este castillo es el segundo castillo más grande de la República Checa, después del castillo de Praga. Por donde camines hay un montón de balcones y puertas y miradores panorámicos para todo lo que es la ciudad de Chesky que vamos a ir a verla a continuación. Esta es una bajada, es muy interesante porque es un pasaje y tiene una inclinación bastante dramática. Entre algunas de las cosas interesantes que van a encontrar en la ciudad de Chesky-Krumlov es que toda la ciudad está decorada con rosas y esto se debe a que una de las principales familias nobles que habitaron en estas tierras fueron los Rosenberg. Bueno, vamos descendiendo. Ahora directamente desde el castillo de Chesky-Krumlov nos encontramos en el barrio de Letrán y este barrio es súper bonito. Está decorado con un sinnúmero de arcos y puedes encontrar diseños, imágenes, pinturas en todas las paredes de este barrio. Así que vamos a ver qué hay de interesante. ¡Vamos! Aquí en Chesky-Krum lo puedes encontrar hasta este negocio, mira, que venden ahí para los que tengan sed. Bueno, se dice que aquí estaban los alquimistas, quienes se encargaban de convertir los metales pesados como el plomo en oro y además estaban los orfebres y artesanos. Así que vamos a hacer una pequeña observación. Esta callejuela a la vez es una de las puertas alternativas para ingresar al castillo de Chesky-Krumlov y conecta también obviamente con el barrio de Letrán. Y esta es una de las principales atracciones que vas a encontrar en Chesky-Krumlov. Se trata del Puente del Barbero y es un puente construido en madera que se ha mantenido aquí a lo largo de siglos. Es inevitable que no pases por aquí si es que te encuentras en la ciudad vieja de Chesky-Krumlov y el barrio de Letrán. ¿Por qué se llama el Puente del Barbero? Porque en la esquina que podemos ver aquí posterior estaba el negocio del barbero de aquí de Chesky-Krumlov. Y normalmente aquí se consideraba como era una época de ricos y de nobles que solo la gente que tuviera dinero cruzara por este puente ya que se dirigía hacia el barbero. Así que desde ese entonces ha conservado ese nombre. ¿Qué te parece? Como una de las principales actividades que suelen hacer los locales y a veces algunos turistas extranjeros son las regatas de aquí en el río Moldava. Puedes imaginarte que a solo unos kilómetros de aquí comienzan las afulentes de este río de donde nace el río Moldava y aquí puedes ver a la gente haciendo las regatas. Sí, se bajan en bote desde Chesky-Krumlov, puedes imaginarte hasta la ciudad de Praga. Es un trayecto que dura cuatro días. Incluso algunos se van más lejos y pueden llegar cruzando la frontera con Alemania donde conecta el río Moldava con el río Elba y llegan hasta Dresden. Es una de las atravesías y aventuras muy populares aquí en la República Checa y poco a poco se está empezando a dar a conocer a los extranjeros. Así que si te gusta la aventura y un poco de turismo en la naturaleza, te recomiendo que hagas este trayecto. Cruzando el Puente del Barbero, descendiendo desde el castillo, caminas por las orillas del río hacia la derecha y encuentras un montón de bares y cafeterías bien bonitos a las orillas del río. Todos están bien decorados y con las vistas al río y al castillo es increíble. Bueno y no puede faltar una de las cosas más importantes cuando vamos a visitar una ciudad o un país o cualquier destino turístico, es probar su gastronomía. Y aquí en la región de Chesky-Krumlov, uno de los principales platos es la carpa pero en estas épocas no la encontramos. Sin embargo podemos encontrar el pato, el schnitzel que es muy típico austriaco y alemán y obviamente Chequia al estar en medio de los dos países también tiene esta tradición y obviamente unas buenas costillas de cerdo. Así que bueno, vamos a probar. Bueno y aquí tenemos un antiguo molino de hidráulico y al lado podemos encontrar el famoso duende del agua que se llama Botnik. Eso. Y este duendecito según las alegorías, las leyendas, lo que se encarga es de rescatar los cuerpos de las personas que han perdido la vida, lo saca del agua, la absorbe su alma, la manda al cielo y luego deja libre el cuerpo. Es una de las típicas alegorías aquí que se puede encontrar. Y no solo aquí en Chesky-Krumlov sino es una leyenda muy típica en algunos pueblos aquí en la República Checa. Como uno de los detalles interesantes también en la ciudad de Chesky-Krumlov es que estuvo casi a punto de desaparecer y no precisamente como ciudad sino con respecto a la estética que tiene la ciudad ya que a lo largo de muchos años esta ciudad prácticamente estuvo abandonada. Muchos de los monarcas que vivían aquí abandonaron esta ciudad y se fueron a vivir en otros poblados y por esta razón a lo largo de siglos la ciudad estuvo descuidada. ¿Qué sucedió? Otra de las épocas críticas también fue el comunismo. Ya que en aquel entonces no se enfocaban muchos recursos para la manutención de estas fachadas que son tan impresionantes en la ciudad. Cuando empezaron a hacer la reconstrucción de algunos edificios a lo largo de los años empezaron a encontrar como por ejemplo en esta parte descascararon el edificio y se dieron cuenta de que se trataba de un edificio histórico impresionante, muy importante. Y por esta razón es que incluso durante la época del comunismo los mismos restauradores y la gente encargada de las obras en la ciudad decidió conservar y proteger a la casa ya que se trata de un patrimonio histórico importantísimo. Y así pasa con cada una de las casas en esta ciudad. Tradicionalmente aquí las casas no tenían números ni nomenclatura. Originalmente los nombres de las casas eran basados en los apellidos, los oficios de las familias e incluso cosas curiosas que encontraban en las fachadas o en el entorno. En muchas de las esquinas de estas casas medievales se van a dar cuenta de que encontramos estas piedras que están aquí. Era precisamente para que los carruajes, las carretas que iban jaladas por los caballos no se chocaran y no dañaran la fachada de las casas. Y bueno, aquí siempre cuando encontraban alguna cosa rara que se pareciera a algo le ponían este nombre a la casa. ¿A qué te recuerdan estas dos piedras? ¿Qué parece? Sí, se llama la casa del culo. Aunque no lo creas. Y así mismo como les mostré en la casa del culo puedes encontrar la casa de los dedos. Sí, miren, hay dos dedos aquí de metal enormes en la esquina de esta casa. He llegado a la Plaza de la Concordia. Esta plaza fue construida precisamente para que aquí se hicieran las reuniones entre el pueblo y los monarcas. Aquí tenemos el antiguo ayuntamiento y al otro lado podemos encontrar la columna mariana o la columna de la peste. La gran mayoría de estas columnas fueron construidas en el siglo XVII para conmemorar la sobrevivencia de las personas después de la guerra de los 30 años y después de la peste que se desató. Un detalle muy interesante con respecto a esta columna es que durante la época del comunismo la movieron. Entonces, imaginarte que esta estructura enorme de piedra estaba en el pleno centro de la plaza. Pero como empezaron a hacer los sistemas de canalización en la ciudad para que puedan circular los camiones, la decidieron mover. Imagínate, piedra por piedra. Y no solo eso. Lamentablemente, a los alrededores de la ciudad había cinco arcos góticos para poder ingresar. Y lamentablemente, para que pudieran ingresar los camiones, la maquinaria demolieron cuatro, de los cuales hoy en día solo queda uno. Esta iglesia se encuentra en el pleno centro de la ciudad de Chesky-Krumlov. Se trata de la iglesia de San Vito, construida a partir del siglo XIV. Esto es lo que se llama el gótico barroco, ya que estas iglesias fueron empezadas a ser construidas a partir del siglo XIV, pero en vista de los diferentes conflictos entre religiones y nacionalidades de aquí en Chequia se paralizaron su construcción. Y por esta razón es que se retomó su construcción a partir del siglo XVII, luego de la Guerra de los Treinta Años. Y bueno, una de las cosas que más impacta en esta iglesia, estos nobles tenían un ego bastante alto, bastante elevadito, ya que imagínate, es muy raro poder encontrar en las iglesias, en el mundo, un altar con el escudo de la familia noble o real de aquella época, por encima incluso de la imagen de Dios. Te puedes imaginar, es increíble, ¿no? Bueno, entre las principales atracciones que se encuentran en esta parte, cruzando la plaza y la iglesia de San Vito, encontramos el antiguo colegio o el antiguo escuela jesuita. Los jesuitas fueron una orden creada por San Ignacio de Loyola y llegaron aquí a partir del siglo XV. Ellos estaban encargados de la educación. Y aquí construyeron esta enorme edificación palacesca. Si se fijan también en lo que parecerían como azulejos, que son estos desgrafiados de estilos renacentistas en las paredes, simulan las escamas de los pescados. En esta región existen más de 480 lagunas en las cuales se crían las carpas. Las carpas fueron traídas de Asia en aquel entonces y todo aquel que tuviera lagunas con carpas era multimillonario en aquel entonces, ya que era una carne muy apetecida, aunque hoy en día muy poca gente quiere comer la carpa. ¿Pero qué esperabas? Te encuentras en la República Checa. Es un país que no tiene acceso al mar, así que cualquier pescadito, por más exótico que sea, era bien recibido. Y bueno, frente a la Escuela Jesuita tenemos en los Jardines de la Orden de los Jesuitas, en los cuales podemos tener unas vistas impresionantes para el castillo de Chesky-Krumlov, el barrio de Latrán, lo que es la parte del casco antiguo de Chesky-Krumlov. Se puede ver incluso cómo son los techos de algunas casas antiguas, cuyos tejados son de madera. Sí, los tejados de las casas de aquí en Chesky-Krumlov tradicionalmente eran de este material. Un detalle bastante interesante que les tengo que compartir acerca de Chesky-Krumlov es que prácticamente está deshabitado, ya que debido a la gran cantidad de turistas y lo pequeña de las casitas, los habitantes de esta ciudad han decidido abandonar el centro histórico para desplazarse a las zonas aledañas. Y bueno, es una de las experiencias que si vienes a la República Checa definitivamente no te la debes perder. Suscríbete a mi canal, dale like a este video, compártelo con tus amigos y pasa al siguiente video. Tengo una lista de reproducción con un montón de videos con respecto a Praga, la República Checa, turismo y estilo de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!